Ahora os voy a contar una cosa, una cosa real, porque nosotros decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos y decimos siempre la verdad. Porque la verdad, como dijo aquel, siempre es revolucionaria. La semana pasada un candidato, después de un debate en una radio, y no era un candidato a Berchale, nos dijo una cosa. Prepararos la semana que viene porque vamos a ir a por vosotros y vosotras con todo. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos permitir que sigáis creciendo, creciendo, creciendo a costa del resto de los partidos políticos. Esto es lo que sucedió, esto es lo que nos dijeron y esto es lo que están cumpliendo. Eso sí, les voy a dar un disgusto. Vamos a seguir creciendo, 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 creciendo.